Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este primer diálogo que abordaremos el tema de género e interculturalidad, organizado por LAIA, Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres de Álava, una iniciativa de la Diputación Foral de Álava. Nosotras, Nora y yo, en representación de ALAI, Asociación Lazos de Amistad con el Inmigrante, presentamos este primer diálogo. ALAI es una asociación que lleva desde el año 2003 trabajando para la integración de las personas inmigrantes con el objetivo de conseguir una sociedad intercultural en Agurain. No ha sido un camino sencillo a seguir a las diferencias de idiomas, culturas, costumbres y religión. También sumar a ello la desigualdad en género. También podemos decir que en este caminar la mujer ha sido una pieza clave y fundamental en todas las actividades que se han venido desarrollando durante el transcurso de estos años. También podemos decir que las mujeres, a través de estas mujeres, hemos podido llegar a las familias y así poder conseguir esos lazos de amistad entre las personas autóctonas e inmigrantes. Ahora Nora os va a comentar un poquito sobre las actividades que hacemos en ALAI. Buenas tardes a todas y a todos. Es como dice Solanda, termina de decir, en la asociación ALAI hemos venido trabajando desde el 2003 para conseguir un poco la interculturalidad entre todos. y en ALAI hemos venido haciendo clases de castellanos para mayores, sobre todo más para mujeres, que han venido desde aquellos países, sobre todo árabes, y no saben el idioma, ¿no? No saben el idioma, entonces nosotras con voluntarios hemos dado clase de castellano a estas mujeres para que puedan integrarse e integrarse en la sociedad, ¿no? Comentar que la mayoría, el 95% son mujeres, los hombres vienen pero no se quedan, vienen, están una semana, dos semanas y luego ya no vuelven a clase, pero las mujeres sí que se quedan. La verdad que muy contenta porque hemos visto que, aparte de que aprenden castellano, también se sienten un poco cómoda, viendo que en ALAI también se le apoya un poco, ¿no? Se le acepta, se le anima. También damos apoyo escolar a niños y a niñas, porque la mayoría son extranjeros y no entienden bien el idioma y necesitan ayuda. Todo eso lo venimos haciendo también con voluntarios. También damos charlas y talleres de sensibilización hacia la interculturalidad. Actividades culturales, como las danzas, vestimentas de diferentes países, sobre todo para la integración, como vínculo para conmovernos unos a los otros y así que haya vínculos de unos a los otros y nos conozcamos más, ¿no? Porque yo pienso que la danza es una cosa, el baile, el canto, hacemos desfiles, hacemos un montón de cosas, chiste, charla, o sea, para que la gente también se vaya adaptando a los demás y que el pueblo, en general, los autóctonos, vayan viendo que no solamente las personas que vienen saben ir a la ANVIDE y pedir un poco de ayuda, ir allí, no, que también saben participar en actividades en el pueblo. También participamos en el reparto de alimentos del banco, del banco de Álava. También lo hacemos con apoyo del Ayuntamiento de Agurain y con voluntarios. colaboración con otras asociaciones y iniciativas culturales, o sea, que cuando con las asociaciones que trabajan también la interculturalidad y todo esto, pues también nosotros buscamos la forma de que ALAI también sea un poco participativa en esas actividades. Estas son parte de las actividades que realizamos, que realiza la asociación ALAI, y aquí estáis informados e invitados a participar y a formar parte de ellas cuando queráis. Estáis invitados e invitadas. Para unir este tema de la interculturalidad, que comentábamos desde ALAI, también tratamos de fomentar, vinculado al género, hoy nos acompaña Amelia Barquín, profesora de Educación Intercultural y Género en la Universidad de Mondragón y doctora en Filología Románica. Junto a Amelia vamos a reflexionar sobre cómo poder abordar los retos que nos plantea la interculturalidad desde una perspectiva de género en las aulas, en nuestro pueblo y en nuestro vecindario. Demos paso a Amelia. ¡Gracias! 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 Y entonces, pues continúo diciendo que este es el encargo que me han hecho desde la Escuela de Empoderamiento de Álava y este es el tema, género e interculturalidad, reflexiones y criterios ante la diversidad. Entonces, la propuesta mía para esta tarde es esta. Vamos a tratar esta cuestión. Os voy a proponer una serie de reflexiones que no tenéis por qué compartir en su totalidad. Yo creo que va a haber cosas que voy a decir con las que no vais a estar de acuerdo o que os van a parecer muy discutibles y me parece estupendo. De manera que, en cualquier momento, cuando os parezca, convertimos esto en una mesa redonda, en un diálogo, charlamos un poco de lo que mejor nos parezca. Si no me vais interrumpiendo ni veo que puedo seguir adelante, pues voy siguiendo. Y entonces, pues sí que voy a hacer una introducción, voy a poner un marco, os voy a proponer un caso para el debate y quizá al final podemos poner algunos criterios. Y fijaos, aquí estamos, personas de origen autóctono, personas de origen inmigrante. Tenemos que recordar quienes estamos aquí que esto hace 15, 20 años era impensable. Impensable. Parece que ha pasado tanto tiempo que esta situación ya nos hemos acostumbrado, pero hace 20 años en Araya o en Gasteiz o en Aurain o en cualquier sitio, pues no veíamos una persona negra nunca, o una persona de origen marroquí o de origen colombiano. Era un paisaje humano muchísimo más parecido, homogéneo. Nadie esperaba, nadie había anunciado que el fenómeno migratorio en el País Vasco y en el Estado español iba a ser de estas dimensiones que conocemos ahora. Toda esta gente experta que habla de las cuestiones sociales, pues no habían pensado en esto y la sociedad no lo había previsto, no lo había pensado. El sistema educativo tampoco estaba preparado para coger esta diversidad. Y entonces, en estos 15 años, hemos ido haciendo todas y todos un recorrido conjunto. La sociedad local y quienes habéis estado viniendo y os habéis asentado aquí, que ha sido enriquecedor, pero que no ha estado exento de conflictos, porque la diversidad es lo que tiene, que genera conflictos que de otra manera no existirían. Bueno, pues en esta cuestión del género, nos vamos a internar esta tarde. Yo creo que no merece la pena. Había traído unos números. Yo cuando les pregunto, así rápidamente, le pregunto a mi alumnado qué cantidad de personas de otros países hay en la comunidad autónoma, pues a veces me dicen que el 20% de la población, que el 30%. Yo si os preguntara ahora, pensad un número, qué cantidad de personas de otros países viven aquí en esta localidad o en Álava, pues qué diríais, diríais como mi alumnado que a veces llega hasta el 40%. Pues bueno, y Kuspegi nos dice que las cifras rondan el 8%, el 9% de personas que han nacido en otros países, y bueno, es una cifra significativa, yo creo, un 9% en Álava, un 10% en Álava, del cual, de este número, la mitad son mujeres, hace 20 años no llegaba al 1%. Entonces, bueno, es una realidad significativa, yo creo. Vais a ver que tengo varias pantallas, no les hagáis caso, porque tengo aquí muchas cosas de las que no voy a hablar, pero bueno, si tenemos que regresar a alguna pantalla, pues así tengo posibilidad de regresar. Fijaos, y algunos de los conflictos que surgen con esta nueva diversidad que tenemos en este territorio tienen que ver con el género. Surgen dilemas y situaciones que no habíamos conocido hasta ahora, o que habíamos conocido con otras formas, y las formas que nos llegan ahora son diferentes, y entonces nos provocan preocupación a veces, nos provocan reflexión, hay a quien le provocan rechazo, comprensión, solidaridad, muchos sentimientos. Voy a proponer después algunas situaciones reales que han sucedido recientemente en relación con la interculturalidad y el género, y os voy a proponer, si os parece bien, un marco ideológico para abordar estos conflictos que nos surgen cuando se entrecruza la diversidad cultural y el género. Y este marco es el mío propio, que seguramente es compartido, no sé si en su totalidad o en una buena parte por mucha gente que puede estar aquí, también fuera, porque la manera de enfocar los conflictos y la solución que les damos, o la manera de encaminarlos, tiene que ver claramente con el marco ideológico que tiene cada persona. Entonces, a veces conviene enunciar cuál es el marco ideológico que tenemos, porque desde ahí es desde donde estamos hablando. Y también el marco tiene que ser de verdad, y que las cosas que decimos sean lo que decimos y no otra cosa. Lo voy a explicar después. El marco puede estar compuesto, por ejemplo, de la defensa de los derechos humanos. Una cosa que parece tan sencilla, que parece que todo el mundo debería suscribir la Declaración de los Derechos Humanos, que tiene ya unas cuantas décadas, y resulta que no se está cumpliendo en muchísimos de los terrenos. Existe el derecho, por ejemplo, de abandonar el país propio, vivir en otro país y retornar al país de origen cuando se desee. Eso es un derecho humano. También está el derecho de salir del país de origen en situaciones de guerra o de descalabro. Eso es otro derecho humano. Y fijaos cómo en estos días en los que nadie dice no, no, yo estoy en contra de los derechos humanos o no creo en ellos, pues esto no lo dice nadie, pero no se lleva a la práctica. Entonces, bueno, digamos que este es el elemento básico. La interculturalidad como una situación de intercambio y de actitud positiva entre personas que proceden de diferentes países y que tienen diferentes rasgos culturales. El feminismo. Como feminista que soy, pues claro, naturalmente creo en la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y desde ahí os voy a proponer un par de herramientas para tener en cuenta también en esta cuestión. Yo creo que no podemos abordar esta cuestión sin las herramientas del feminismo. Inclusividad. La gente que nos dedicamos a la educación, hablamos de escuela inclusiva, como una escuela donde nadie es de fuera, donde todas las personas son de dentro, pertenecen y forman parte con los mismos derechos. Y pensamos, yo creo que hay muchas personas que pensamos que además de la escuela inclusiva, la sociedad también tendría que ser inclusiva. Y tener esas mismas características que acabo de decir. Y, bueno, pues la creencia en la cohesión social, es decir, que tiene que haber un pegamento social donde las personas tengamos cosas en común. Vengamos de donde vengamos y tengamos las características que tengamos. Y no haya grupúsculos cerrados donde se lleven a cabo vidas muy separadas. Y el valor de la diversidad. La diversidad no es una maldición, aunque la Biblia diga lo contrario mediante la parábola de la Torre de Babel. Y podemos elegir la manera de sentir la diversidad. Y es mucho más efectivo, más ético, más estratégico sentir la diversidad como un valor. Y gestionarla desde ese punto de vista. Claro, ahora vais a entender que muchas cosas de las que propongo, o algunas reflexiones que os voy a proponer, pues están unidas a este marco ideológico. Que ya digo que es compartido, pero no por todo el mundo, como bien sabéis. Y aquí hay mucha gente que ni es feminista, ni cree en los derechos humanos, ni en la interculturalidad, le da igual la cohesión social. Y a veces nos va así como nos va, pues en parte por esta cuestión. Bueno, voy corriendo un poco para… y me paro aquí. Bueno, y voy a traer un par de conceptos de los estudios interculturales que son muy básicos. Que son muy básicos y que son muy valiosos al mismo tiempo. ¿Qué es integrarse? Esta palabra que a la gente autóctona no se le cae de la boca cuando habla de la inmigración. ¿Se integran? ¿No se integran? ¿Se integran bien? ¿Se integran como deberían integrarse? ¿Qué será integrarse? Yo creo que aquí es importante distinguir entre integración y asimilación. Y os propongo un cuadrito, que es este, que es el cuadro clásico de Berry, y que dice esto, a ver si lo explico y se entiende bien, que puede haber dos parámetros cuando una persona llega a otro lugar de otro país, bueno, pues se encuentra con una sociedad distinta, y entonces tiene dos elementos sobre los que, tiene dos elementos que gestionar. Quiero mantener mi identidad de origen, quiero mantener mis costumbres, vamos a decir, por decirlo de una manera sencilla, y puede ser que sí o que no. No es tan claro, no es un sí o un no, hay un continuum, y a veces mantenemos unas cosas y otras no, pero bueno, digamos para que nos entendamos. Y el otro parámetro que tenemos que gestionar, si yo voy a viajar a Suecia, porque me ha salido una ocasión laboral allí, si quiero formar parte de la sociedad receptora, es decir, establecer relaciones positivas con la sociedad de acogida o receptora. Y aquí también hay un continuum entre sí, a ver si se ve la flechica, uy, no se ve, pues nada, no. Pero lo veis, hay un continuum entre el sí, quiero formar parte, me voy a esforzar, me voy a relacionar, y entre no, me voy a introducir en mi colectivo de origen, o entonces, pues no voy a participar tanto. Claro, estos dos parámetros cruzados nos dan cuatro opciones, que aquí aparecen como casillas, y que ya digo que no tienen fronteras tan cerradas. Y cuando, fijaos en esto porque es importante, cuando yo en Suecia siento o vivo que quiero mantener mi identidad de origen, que no quiero dejar de ser vasca, de comer lo que comía aquí, de vestirme como vestía aquí, de disfrutar de las cosas con las que disfrutaba aquí, de leer en euskera o en castellano, de escuchar la música que escuchaba aquí. Que no quiero dejar de hacer todo eso, pero a la vez pienso que puedo establecer relaciones positivas con la gente sueca, y conocer gente, y ser amable, y por supuesto respetar la ley, y cómo no, y hacer algunas cosas que hacen allí también, y conocer el paisaje. Si hago esto, me estoy integrando, decimos. Berry dice, esto es el cuadro de la integración. Claro, si yo digo, no, mire, yo allí voy a dejar de ser quien yo era, que no se me note nada de dónde vengo, que no se me note nada, voy a hacer lo que hacen en ese país, y a ver si consigo que con el tiempo parecer una persona de origen sueco, no parecer, no tener ningún aspecto, no recordar a nadie de dónde vengo. Eso lo llamamos asimilación. No mantengo mi identidad de origen, pero sí quiero formar parte de la sociedad receptora. Se puede dar el otro caso, mantengo mi identidad de origen, y no quiero formar parte de la sociedad receptora, o no puedo, no quiero, no puedo, tengo dificultades. Y por último, está el de la marginación, que podemos decir, en esta casilla se encuentran aquellas personas que no gestionan ni este parámetro, ni el parámetro de arriba, ni el del costado, que se sienten, pues quizás ya sin valores, o en fin, en una situación de marginalidad ante la ley, etc. Os traigo este cuadro, porque fijaos, en esta sociedad, a ver si estáis de acuerdo conmigo, que es amable, dice la gente inmigrante que es relativamente amable, y quizás también, pues en comparación con otros lugares, es relativamente amable, pero también los estudios dicen que es una sociedad exigente, con la gente que viene de otros países, y que a veces dice, llama integración a lo que en realidad es asimilación. Y entonces dice, es que no se integran, porque estas mujeres se visten igual que si vivieran en Marruecos, o si vivieran en el Sáhara, y siguen cocinando las mismas cosas, llevan aquí un montón de tiempo, y siguen cocinando las mismas cosas, y siguen yendo a las mezquitas, pero como celebran el Ramadán, pero esto, por ejemplo, o siguen yendo a esos locales donde escuchan su música, es que no se integran. De manera que, en este cuadro de Berry lo que tenemos es que decimos integración, pero pensamos asimilación. Y entonces a lo que le pedimos a la gente que viene de otros países realmente es que se le note poco, que se le note poco cuál es su procedencia. Y si se le nota poco, decimos que se están integrando. Entonces, pues yo creo que aquí, pues decimos, bueno, estamos a favor de la integración, oiga, y usted que entiende por integración, ¿cuántas cosas debe dejar de hacer la persona para que a usted le parezca que se está integrando bien? Entonces, bueno, esto sabemos que a veces, en el terreno del género, pues he mencionado la cuestión de la indumentaria, y sabemos que con la indumentaria de las mujeres que proceden de determinados países, y de las mujeres de cultura musulmana, a veces lo que tenemos es esto, que se les nota que son de cultura musulmana. Y entonces, pues aquí tenemos esta confusión de qué es lo que deben dejar de hacer. Bueno, pues, voy a decir todavía, voy a, si os parece, cruzo esto en un momento con las actitudes de las personas autóctonas, y también, pues, en fin, es conocido en los estudios interculturales que las actitudes de las personas autóctonas ante la gente que llega de otros países, pues son particularmente estas tres. La actitud etnocentrista está de pensar que la propia cultura es el único eje sobre el que se puede pensar y que todas las demás características culturales deben medirse según los parámetros de la propia cultura. El relativismo cultural, que supone ya un mayor respeto, una actitud más positiva ante las diferencias culturales, pero, eso sí, sin mezclarse, sin mezclarse, sin intercambiar, y a veces perdiendo la capacidad crítica. Es decir, ¡qué maravilloso! Es que he estado en Cuba y es que todos los cubanos son maravillosos. Todos. Entonces, bueno, pues es una fase de enamoramiento, si queremos, pero aquí nos falta la capacidad crítica y, sobre todo, también a veces eso de, sí, es muy interesante, pero aquí cada uno en su lugar, sin intercambio. La interculturalidad es otra cosa, sería precisamente una actitud positiva, una actitud de intercambio que no hay en las anteriores y aquí sí que mantenemos la actitud analítica, la actitud crítica, y todo no nos parece bien. En nombre de la cultura, no nos parece bien todo. Y esto también es muy importante, porque las personas que tenemos una actitud positiva ante la diversidad cultural, este es un gran peligro que tenemos a veces, caer en el relativismo, perder la actitud analítica y la actitud crítica y, bueno, y asumir toda característica cultural precisamente porque sea cultural. No sé si me explico. Sí, bueno, si digo cosas raras, me lo vais indicando. Bueno, esto es interesante, porque cuando en una sociedad, yo ahora os preguntaría, ¿cuál será la actitud que notáis más en la sociedad en la que estamos? Las personas que estamos aquí, ¿qué actitud tenemos las personas autóctonas? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿O encontráis gente de todo tipo? ¿O a veces tenemos una actitud etnocentrista con algunas cosas y otras veces más intercultural con otras? Seguramente estáis pensando ya, no sé si hay gente aquí de educación, pero bueno, pues también en las escuelas a veces se detecta una actitud o otra. Pero cuando una sociedad es etnocentrista, no está propulsando la integración, porque una sociedad que lo mide todo en comparación con lo propio y lo que no se le parece lo considera negativo, pues no propulsa la integración. ¿Qué propulsa? Pues propulsa la asimilación y para el que no pueda asimilarse, para el que no se pueda parecer del todo, pues ese que se retire, ese que se retire. El relativismo cultural tampoco proporciona, no promueve la integración, porque lo que dice es fantástico, todo fantástico, vivan las culturas, pero a ver, cada uno a lo suyo, no vayamos a mezclarnos y vayamos a perder la pureza de lo nuestro. Y esto lo que promueve es también la segregación, pues cada uno en su sitio. Solamente una actitud intercultural promueve este cuadro que nos interesa mal, más que sería la integración. Hasta ese punto, es importante lo que las personas inmigrantes perciben aquí de las personas autóctonas. Naturalmente, si yo voy a Suecia y me encuentro con actitudes negativas de la gente sueca, pues seguramente, quizá, bueno, voy a estar muy motivada para hacer el gran esfuerzo que supone aprender esa lengua o para intentar relacionarme con esas personas de manera que me puedo refugiar en... Voy a ver si hay una Euskaletxea por allí o la casa de Cáceres o la de Galicia y a ver si puedo refugiarme con los míos, ¿no? Ante una sociedad que no me muestra acogida. Bueno, esto a mí me parece importante y os voy a traer ahora bueno, esto siempre lo digo, pero esto lo voy a quitar. Y del feminismo quiero traer algo. También cosas que son, yo creo, muy básicas, pero que nos conviene recordarlas, yo creo, y luego vosotras, vosotros diréis si estáis de acuerdo con esto, ¿no? Y es, pues si me lo permitís, voy a explicar en un minuto y medio qué es el patriarcado. Quienes tenéis formación feminista lo sabéis de sobra y no es un concepto para explicar en un cuarto de hora y menos en 30 segundos qué es lo que voy a hacer, pero yo creo que no se nos puede olvidar que todas las personas que estamos aquí en esta sala vivimos en el patriarcado y procedemos y procedemos de patriarcados con rasgos distintos que se encuentran en esta sociedad y digo que el patriarcado es un sistema sociopolítico que es el nuestro, es la estructura de nuestra sociedad en el que el género masculino tiene supremacía y tiene un mayor contacto con el poder. Y esto lo vemos en política, en economía, en religión. Yo creo que a nosotras cuando juzgamos las religiones de las otras se nos olvida el triste papel que nos ha asignado la religión mayoritaria en esta sociedad que es el catolicismo y como bueno, ahora en este momento son quienes no digo llenan ya las iglesias porque ya las iglesias no se llenan pero quienes acuden a las iglesias son mujeres de bastante edad que son quienes las limpian, quienes sirven pero no son quienes ofician la misa, no son las obispas y no son la mama, no son el papa. Entonces, pues, bueno, se nos olvida el triste papel que todavía las mujeres aceptan y asumen dentro de la iglesia católica. Bueno, hay quien llama al patriarcado heteropatriarcado porque no solo no sucede esto sino que además la heterosexualidad es la norma. Es la norma y digo dos cosas más. Pero para que haya una sociedad una sociedad es como las nuestras donde ocurre esto donde los hombres tienen la supremacía y tienen la en fin, el contacto con el poder hace falta que haya un binarismo claro un binarismo claro que se sepa muy bien quienes son mujeres y quienes son hombres y que se sepa muy bien cuáles son las características de ellas y de ellos que las características sean distintas y que los roles las funciones sean distintas y entonces todavía si os parece a ver cómo lo consideráis en la sociedad en esta sociedad en la que vivimos todavía a la chabalería se le transmiten se le transmite que las niñas y los niños son muy diferentes y que las niñas son pues más bonitas más delicadas más emocionales menos racionales más manipuladoras mientras que los niños son más fuertes son más brutos son más complicados son más racionales los hombres una vez que llegan adultos y las funciones también son diferentes y para las mujeres el cuidado el amor el amor romántico el amor a los hijos a la familia es aquello que da sentido a nuestras vidas y si no tenemos eso nuestras vidas tienen poco sentido para los hombres también es importante el amor y el cuidado pero de ninguna manera con esa importancia que nos dice la sociedad que debe tener para las mujeres bueno fijaos que voy a toda prisa y solo quiero decir dos cosas más los patriarcados son distintos a lo largo del tiempo van cambiando no es el mismo patriarcado el que vivo yo que el que vivió mi abuela pero la definición no ha cambiado y los patriarcados son distintos según los lugares y el patriarcado de las mujeres que han venido de otros países no es el mismo que el patriarcado que había aquí cuando ellas llegaron y el que hay ahora y entonces Alicia Puleo distingue yo creo que es una distinción que nos interesa dos tipos de patriarcado que son el de imposición y el de seducción y ella dice hay patriarcados donde las leyes dicen que las mujeres tienen menos derechos y hay una normativa estricta para eso que lo demuestra y que además lo regula y os voy a poner como ejemplo clásico pues el de Arabia Saudí donde las mujeres no pueden conducir un coche y donde necesitan el permiso de un guardián tienen que todas tienen un varón guardián sin cuyo permiso no pueden trabajar no pueden viajar no pueden salir de la cárcel etcétera en este momento sabemos por los medios que hay mujeres muchas mujeres y algunos hombres que están intentando mover esto este es un patriarcado de imposición y hay otros patriarcados como el nuestro donde la ley dice que somos iguales formalmente somos iguales y sin embargo experimentamos cada día que eso no es verdad y sabemos que los sueldos son distintos sabemos que las mujeres llegan menos al poder que hay muchísimas diferencias en muchos aspectos mucho más sutiles y diarios algunos de ellos os los mencionaré y cómo será posible que ocurra esto que la mitad de la población esté por debajo de la otra mitad aunque la ley diga lo contrario fijaos que también la ley dice que los matrimonios homosexuales y lesbianos son legales y sin embargo cualquier niño de tres años y de cinco años sabe que eso es mentira que la heterosexualidad es la norma de nuestra sociedad y que la cosa peor que te pueden decir en la escuela es maricón la ley dice otra cosa pero experimentamos diariamente lo contrario este es el patriarcado de seducción que no nos dice dónde debemos colocarnos las mujeres y los hombres según las leyes sino que los lo indica de muchísimas maneras mucho más constantes sutiles y a menudo mediante el placer nuestro patriarcado es este a ver si encuentro es este el que nos dice mediante productos culturales y traigo dos porque claro si me empiezo a dar ejemplos me quedo aquí sola que nos dice que para conseguir un novio como debe ser una mujer debe renunciar a todo incluso a su voz esta es una película que las familias les ponemos a nuestras hijas en casa que la vean bien de veces para que se vayan acostumbrando a que las mujeres debemos renunciar a todo para conseguir al hombre de nuestros sueños hasta la voz que más puede perder una mujer al lado tenemos la bella y la bestia otra película que ponemos en casa a la infancia donde un hombre secuestra a una mujer y la retiene contra su voluntad hasta consigue que ella se enamore de él porque cuando las mujeres se enamoran del hombre malo consiguen que este deje de ser malo y se convierta en un príncipe encantador esto simbólicamente es terrible terrible de manera que no necesitamos una ley que diga vosotras debéis ocuparos del cuidado hay cientos mil estamos rodeadas de productos culturales que nos recuerdan cual es nuestro lugar y que nos hacen asumirlo sin darnos cuenta y en esta construcción de la feminidad y de la masculinidad colaboramos todas y todos ya os digo que ponemos nosotras las películas en casa en fin pues esto os digo también claro que la homosexualidad y el lesbianismo es es legal en nuestro país pero si nos fijamos en los productos culturales que consumen nuestras criaturas de todos los dibujos animados horas y horas que han visto ellas y ellos que habéis visto quienes estáis aquí cuantas parejas del mismo sexo del mismo género han encontrado nuestras niñas y niños ahí ninguna cero no existen luego las criaturas saben que eso no es una posibilidad pero además en diez años de escolaridad de los dos años a los doce de todos los cuentos que han leído en ninguno de ellos seguramente en la escuela y en casa habrán encontrado una pareja del mismo género a no ser que tengan una familia o una maestra especialmente concienciada que haya buscado fuera de los productos mainstream de los productos de la corriente de la corriente hegemónica de manera que la ley puede decir lo que quiera pero nosotras hemos aprendido lo que nos toca de manera muy inconsciente y los hombres también de manera muy inconsciente y por medio de muchas vías que no pasan por aquí sino que pasan directamente pasan por la vena van derechos al corazón estos mensajes bueno agradar amar cuidar es el gran mensaje que recibimos las mujeres en el patriarcado y recibimos mensajes sobre el amor sobre como debe ser nuestro cuerpo y fijaos tenemos mucha más facilidad para reconocer el patriarcado que viven las otras que el patriarcado que vivimos nosotras de manera que claro reconocemos inmediatamente las opresiones de estas mujeres que han venido de otros países pero nosotras vivimos en un patriarcado tan internas en él que no lo percibimos ni sus señales ni sus mensajes ni nuestras actitudes ni nuestra reproducción y nos pasa a veces una cosa curiosa que es que claro las personas que han venido de otros países no dejaron allí su patriarcado lo traen con ellas pero nosotras aquí estamos viviendo el nuestro y a veces a veces lo que nos pasa es que las características de uno y de otro se enfrentan y se miran los dos patriarcados y se enseñan los dientes os voy a mostrar pues un par de pues por ejemplo este esta es un una imagen que yo creo que la habréis visto en muchos sitios lo traduzco estas son dos mujeres de dos sociedades o de la misma sociedad quizá en este momento pero de dos tradiciones culturales distintas y la de la izquierda dice sobre la otra exceptuando los ojos lo lleva todo cubierto que triste cultura la suya esa cultura dominada por los hombres mientras que la de la derecha dice sobre la anterior sobre la anterior exceptuando los ojos lo lleva todo al descubierto que triste cultura esa cultura dominada por los hombres lo veis entonces parece que cada una de nosotras ve mucho mejor porque es distinto claro es los rasgos de los patriarcados de las otras os muestro también os muestro también este libro que es un libro muy recomendable muy recomendable es una novela de la escritora catalana de origen marroquina Yatel Hachmi la hija extranjera y esta idea que os acabo de decir yo creo que se representa aquí de maravilla una chavala de 18 años que ha terminado con mucho éxito académico el bachillerato y es que se encuentra ante la tesitura o de seguir estudiando como dice la maestra o de casarse con un primo de Marruecos como dice su madre y la novela nos muestra como cada patriarcado tira de ella y por un lado ella por ejemplo siente las presiones de este patriarcado que le dice como debe ser su cuerpo apuesta continuamente a dieta controla muchísimo todo lo que come bueno pues hay rasgos de este patriarcado que la aprietan pero también el otro patriarcado la está esperando y le dice a ti lo que te corresponde es casarte con tu primo marroquí y una vez que se ha casado con él este hombre va a empezar a hacer exigencias patriarcales como es la de que se ponga el pañuelo por ejemplo que ya no se lo quería poner y cuando se lo pone va a sentir el rechazo del colectivo autóctono con el cual ella tenía relación bueno ella está ahí pues en fin entre dos entre dos corrientes y sentimos como desde cada patriarcado se le hacen exigencias que a veces son contrapuestas incluso pero siempre es ella la que tiene que la que tiene que bajar la cabeza no nos voy a decir como termina tiene un final muy interesante sorprendente pero esa pelea que ella tiene consigo misma con sus con sus pertenencias porque ya ya no es marroquí y del todo ni es catalana del todo es una mujer esta chavala de 18 años que lee en catalán que tiene la cultura local la tiene completamente asimilada y conocida pero que al mismo tiempo pues habla en bereber como su madre en fin pues esta lucha de ella consigo misma para saber incluso lo que ella desea cuando están tirando de ella desde distintos lugares pues le cuesta saber lo que ella desea y hasta muy tarde no consigue no consigue identificarlo bueno pues aquí estábamos verdad os traigo también esta portada del jueves que es un poco más vasta pero que también es significativa cuando las encuestas dicen cuando un estudio de lecís dicen a una de cada tres españolas le gustan posesivos bueno cuando hacemos encuestas con la chavalería de 20 años no os digo en Madrid digo en el País Vasco sobre las actitudes hacia la igualdad y hacia el amor por ejemplo las ideas sobre el amor nos pasa que nos sorprendemos de que haya un tercio o un cuarto de las personas encuestadas que tienen 20 años que dicen que bueno pues que los hombres son más interesantes cuando son más canallas que los celos son parte del amor que el sufrimiento es parte del amor y claro a veces nos sorprendemos y damos pero como puede ser eso en una sociedad formalmente igualitaria como la nuestra ya pero es que oiga venimos venimos de aquí venimos de aquí entonces pues bueno de hecho yo con cierta maldad os he dado un texto que seguramente diréis para qué es pues este este anuncio de los zapatos ¿verdad? que lo tenéis delante es un anuncio del dominical de una revista que podemos tener cualquiera de nosotras en nuestra casa y que resulta que tenemos zapatos para niñas y zapatos para niños y entonces ellas lo que llevan es fantasía en los pies y entonces los zapatos que llevan es para que brillen ellas para traer las miradas para que sus padres y madres piensen que están muy guapas que están preciosas mientras que ellos llevan zapatos para para pisar charcos pisando charcos y ellos van adelante y van fuertes a por todas deportivos enérgicos lo podéis leer con más calma yo creo que este tipo de mensajes lo traigo y entonces decimos uff parece fuerte ¿no? pues este tipo de mensajes están presentes en todo momento y no somos conscientes de ellos no somos conscientes pero es que además no son sólo los mensajes si yo os preguntara si realmente vestimos a nuestras hijas y a nuestros hijos así cuando los mandamos a la escuela ¿qué me diríais? ¿que es exagerado este anuncio? ¿os parece exagerado? quizá no demasiado quizá no es demasiado exagerado y realmente los zapatos que les ponemos a ellas son esos y los que les ponemos a ellos son los otros pero fijaos que cuando hacemos eso estamos mandando a nuestras criaturas con un programa para el día con un programa para el día de lo que pueden hacer y de lo que se espera de ellas y de ellos durante el día y se esperan cosas muy diferentes y eso lo estamos haciendo desde la casa desde la casa este es nuestro patriarcado el de seducción ese bueno claro es que el patriarcado somos todas y todos no es un ente que viene y nos machaca no no somos esta es nuestra organización bueno bueno pues yo con esto os comento a ver si me dejo alguna cosa que luego tenga que recuperar bueno y esta foto me la llevo a todas partes porque para mi es muy significativa ¿os parece que juegan estas chavalas y estos chavales al mismo deporte? ¿será al mismo deporte con esas equipaciones? ¿qué os parece? que sí que es el mismo deporte es voleibol playa es el voleibol playa son menores de edad son jugadoras y jugadores de élite y ahora decidme que nos indican esas equipaciones ellos salen a jugar ellas salen a jugar pero además tienen otro objetivo sí o no como muestra la equipación que es agradar la mirada masculina heterosexual bueno esto está pasando ahora en muchos deportes que se está normativizando la equipación femenina de manera que tenga menos ropa y esté más pegada esto está pasando ahora en mi patriarcado no en el de mi abuela no en el de Arabia Saudí y resulta que todas estas cosas están sucediendo delante de nuestros ojos y están afectando a nuestras hijas mi alumnado me dice me habla de las equipaciones que tienen algunos deportes que han cambiado por ejemplo está pasando aquí bueno yo ahora traigo bueno y y entonces pues fijaos traigo un caso y luego si acaso otro pues porque a veces vamos a bajar a lo concreto porque nos da nos dice cosas sobre cómo se entiende la integración qué dudas tenemos cómo solventamos los conflictos y os propongo una reflexión sobre un caso reciente que es este que ocurrió en 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 Vitoria hace pocos meses en hacia abril o mayo que ocurrió que una chavala de de 10 años de familia musulmana comenzó a acudir a la escuela con pañuelo y entonces pues desde la desde la escuela hablaron con la familia y le dijeron que que no que no que no era bueno que llevara el pañuelo que no era conveniente que era mejor que cuando entraran en la escuela no lo llevara y entonces pues la familia dijo que no que la niña iba a llevar el pañuelo y entonces las maestras la dirección decidió que no entraría que no podía entrar en el aula con el pañuelo de manera que la solución que se encontró fue que la niña pasaría los meses hasta el verano en y mientras no se quitara el pañuelo claro está en el aula de en la sala de dirección pues apartada en esa sala y que las maestras y los maestros pasarían por allí a a llevar a llevarle trabajo o a darle las explicaciones cuando pudieran no sé si ha llegado hasta aquí esta este caso o esta noticia entonces bueno aquí se nos plantea bueno se nos planteó este debate yo creo en esa escuela lo hubo lo hubo en otras escuelas también algunas pensaron tendremos que prohibirlo nosotras también porque claro si lo prohíben en esta escuela pues tendremos que prohibirlo y entonces ha habido debate en la sociedad gasteistarra y no es el primer lugar porque este aunque no han surgido muchos conflictos con este tema pues ya se había producido esta situación anteriormente de alumnado de chavalas que pues no son aceptadas en un centro por llevar pañuelo y aquí entra en cuestión lo que lo que vemos detrás de ese pañuelo y yo creo que la sociedad local decidme si estoy equivocada debajo de esta indumentaria ve la dominación masculina ¿os parece que puede ser así? y que además concuerda con el estereotipo de las personas de cultura musulmana y voy a ser aquí directa que es los hombres son machistas y son dominadores agresivos podemos decir incluso y las mujeres son sumisas son sumisas y aceptan estas situaciones o no pueden rebelarse contra ellas entonces esta es la lectura de muchas personas de origen autóctono sobre aquellas mujeres de otros orígenes de cultura musulmana que llevan pañuelo y entonces fijaos la sociedad local hay una parte de la sociedad local que piensa que debe liberar a estas mujeres de esa sumisión ¿estoy haciendo una lectura correcta? ¿os parece que pueden ir por ahí los tiros? ¿qué metáfora más fea acabo de hacer? ras fuera que puede ir por ahí la cosa pues y claro este debate que está en la sociedad toma cuerpo en el cuerpo valga la redundancia de una niña de 10 años y entonces fijaos como aquí vemos ese patriarcado de fuera y queremos salvar a las mujeres de él desde luego en esta escuela y en las otras no se dice esto de esta manera se suele acudir a la normativa del consejo escolar que dice que la chavalería no debe llevar nada puesto en la cabeza pero os digo de verdad que cuando en otras escuelas se ha planteado prohibir el velo después de que lo hicieran en esta escuela no lo hicieron porque estaban preocupadas las escuelas por lo que llevaba la chavalería en la cabeza toda la chavalería sino que la prohibición estaba ligada al velo de las chavalas musulmanas aquí os podría preguntar no sé si alguien querría comentar algo qué preocupaciones tenemos sobre esto qué elementos nos parecen importantes qué consecuencias tiene una decisión semejante no le decir bueno pues no claro con el velo no puedes entrar en el aula queréis decir algo o es un poco un contexto un poco difícil para participar sí pues genial me ocurrió en la cola del banco que una mujer hizo un comentario justo en la cola sobre otra mujer que estaba en ventanilla vestida pues con su belfa o lo que se llama belfa entonces lo hizo de una manera muy despectiva muy despectiva y yo desde mi asombro decía pero y le pregunté a ella a esta mujer que hizo el comentario a ver qué era lo que le molestaba de esa vestimenta que así como ella iba vestida a su gusto pues cada persona en este mundo se puede vestir a su gusto es como el mundo entonces pues a ver qué era lo que le molestaba de la persona que estaba en ventanilla de que se vestiera como a ella le gusta entonces ya lo unió a otras o sea se salió el debate o el comentario del tema de la ropa y ya fue más entonces sí creo que muchos comentarios que son superficiales de la ropa llevan por en el fondo otras creencias ¿y con qué lo unió? ¿con qué lo unió? ¿con qué comentaba? pues con que ya vienen a quitar el trabajo porque son unos vagos porque cuando me fui a otro sitio o yo cuando vine aquí vine a trabajar pero esta gente ya no viene a trabajar con este tipo de comentarios entonces pues bueno el debate se fue como de una cosa de ropas a otro tipo de cosas pero bueno también es verdad que nos fijamos mucho en esta sociedad en las indumentarias de las mujeres y nos parecen bueno desde los colectivos autóctonos se critican las indumentarias de cultura musulmana y también las indumentarias de cultura latina claro porque estas mujeres llevan la ropa demasiado pegada al cuerpo esto no es algo que las mujeres de aquí hacemos pues bueno es un tema importante ¿no? como son los cuerpos de las mujeres aquellos que reciben una mayor crítica y las indumentarias de los hombres aunque sean distintas nos llaman menos la atención nos llaman menos la atención por supuesto eso también al hilo de la vestimenta de las mujeres musulmanas en concreto también siempre se van orientadas cuando estás discutiendo con una persona lo que decías o sea preguntas pero ¿qué pasa? o sea estas personas visten así por su cultura porque es su identidad dicen ya pero es que ellos están aquí están viviendo en otra sociedad están viviendo en el occidente y nosotros cuando vamos allí las mujeres o sea allí tenemos que ponernos el velo o sea ellos nos pueden imponer a nosotros y nosotros no a ellos entonces claro te encuentras en ese dilema que vamos digo pues si te pones mirándolo desde ese punto de vista pues nunca vas a llegar a un acuerdo o sea esos países tendrán sus normativas pero aquí también hay otras normativas y se supone que son países occidentales como más abiertos más que tienen que aceptar ¿no? en leyes como lo comentabas en leyes pero luego en la vida diaria en la vida cotidiana no lo aceptamos desde nosotros mismos y buscamos cualquier detalle o sea como eso ellos nos imponen cuando vamos a sus países a ponernos el velo a las mujeres entonces cuando vienen ellas aquí también tienen que quitarse el velo no pues no sé eso nada más sí pues a mí este argumento que trae que traes tú pues me parece muy interesante porque es muy es muy frecuente ese argumento de claro yo si voy a su país tengo que hacer esto y esto entonces cuando vienen a mi país ya y fijaos que es de una pobreza moral preocupante preocupante que en resumen en el fondo dice si a mí me maltratan en el país de esta señora en este país tenemos derecho a maltratarla también porque claro si a mí me parece mal que me impongan una determinada vestimenta en otro país es que me parece mal de manera que el que yo imponga a esa señora una vestimenta en este país me tiene que parecer mejor esto es un ojo por ojo de que estamos hablando es como argumento moral es muy pobre incluso si me tratan fatal en el país de esa señora suponemos que estamos intentando construir una sociedad democrática justa y equitativa donde no tratamos mal a nadie venga de donde venga no sé si me explico yo es que no sé si voy a explicarme a ver a ver si se me entiende lo que a ver yo creo que va un poco lo que antes has comentado del relativismo cultural el no decir todo sí, sí, sí que no todo será bueno por lo menos a todos no nos parece bueno todo lo de otras culturas lo mismo que la gente que viene no le parecerá bueno todo lo nuestro entonces el patriarcado del que hemos estado hablando y por ejemplo la ropa de las chicas que estaban jugando a bola y playa ahí hay un machismo patriarcado detrás que nos parece mal entonces seguramente a las chicas esas si les preguntas muchas dirán que ellas van así vestidas a jugar porque quieren entonces es algo cultural que se asimila que se va asimilando y se ve como normal entonces en el caso del velo yo creo que en ocasiones también se piensa que ahí aunque se diga no, no es que la mujer lo quiere llevar también habrá creo yo el patriarcado ese detrás que ellas lo verán como algo natural porque es parte de su cultura pero lo mismo que en nuestra cultura hay cosas que no están bien en la otra habrá cosas que haya gente a la que no le parecen bien no sé si me sí, perfectamente perfectamente sí, sí y por eso que muchas veces cuando sí, todo bien todo bien o no cada uno eso no quiere decirme que se les marginen y que se les dejen y que no se les acerque pero con los peros con los peros que haya por el camino sí y de hecho si te parece hay tantas razones por las que las mujeres que llevan el pelo cubierto lo llevan así que las enumero rápidamente y vamos a ver de todo y entonces sabemos que cubrirse el pelo es cultural pues es un rasgo compartido dentro de una cultura aunque luego pues hay estas mujeres puedan decir bueno yo el pelo forma parte de mi de mi intimidad entonces yo lo muestro cuando quiero y con quien quiero de acuerdo pero es un rasgo compartido puede tener incluso un componente de moda y entonces hay grupos de chavalas o de mujeres adultas que lo llevan de una manera o de otra pues porque procede por una serie de televisión o por un país una moda que hay en un país etcétera motivación religiosa evidente hay mujeres que sienten que la religión lo pide así uy me he pasado que es la forma de las mujeres de mostrarse de modo adecuado además permite dar una imagen un mensaje a una parte del colectivo de origen que dice pertenezco a este colectivo y dentro de ese colectivo se puede buscar pareja te identificas dentro de ese colectivo es identitario una forma de identificarse ante una misma y ante los demás también puede ser una identidad reactiva de manera que a veces hay personas que proceden de otros países que de alguna forma activan su diferencia porque se sienten incómodas o atacadas en la sociedad local de manera que en este momento hay chavalas que se pueden poner en el pañuelo precisamente porque la sociedad local las critica por llevarlo no sé si lo explico sí sí entonces hay gente que dice como que no te gusta como soy que no te gusta mi origen no te gusta mi religión pues la voy a mostrar en todo momento y lo voy a llevar el pañuelo en todo momento y entonces sabemos que hay mujeres que lo llevan libremente porque lo desean ellas dicen que lo llevan libremente y sabemos que hay mujeres que lo llevan bajo presión o por obligación y es así en distintos países donde no pueden elegir si se lo ponen o no lo tienen que llevar en Afganistán o en Arabia Saudí y también en entornos en entornos como el nuestro donde hay familias que no dejan opción a las mujeres a no llevar el pañuelo o puede llegar un imán al barrio o a la ciudad cuya influencia se percibe en que en los siguientes meses hay un grupo de mujeres que oscurecen sus vestimentas y ocultan más su cuerpo que antes de la llegada de este señor entonces las presiones existen y las obligaciones también hay un grandísimo abanico como vemos y a veces ocurren varias de las opciones anteriores lo corriente es eso que lo llevo porque es cultural es forma parte de mi identidad y además pues porque tengo una identidad reactiva por lo que sea no ahí están todos estos elementos yo sí que quisiera ir un poquito más allá y decir bueno qué conciencia tenemos las personas y las mujeres de nuestra socialización de las influencias y de las presiones que recibimos las que vienen de otros países y las que estábamos aquí y estamos aquí cómo nos hemos criado y cómo somos más producto de lo que quisiéramos reconocer que somos muy producto de las cosas que nos han influenciado nos han pasado nos han dicho hemos visto en la tele en miles de lugares ¿no? entonces bueno parece como que las otras son muy producto y nosotras no tanto pero a veces y a ellas también les pasa eso que la conciencia que nosotras tenemos de lo que nos pasa es muy diversa y hay gente que la tiene muy trabajada y hay gente que la tiene poco trabajada en los distintos patriarcados y hay gente que se ha currado esto del feminismo y hay gente que está en la enopia aquí y en otros patriarcados o sea el nivel de conciencia es muy distinto y lo tenemos muy distinto nosotras las otras y aquellas y a veces decimos yo voy con esta yo me depilo porque me gusta porque es que me parece que es muy limpio y yo voy así porque lo he elegido yo y tengo 15 años todas mis amigas y yo llevamos una melena que es siempre la misma todas es que todas la hemos elegido libremente porque somos así de independientes ¿será casualidad que todas las chavalas de 15 años lleven la misma melena? por poner ejemplos basiquísimos ¿qué conciencia tenemos de lo que nos pasa? y luego decimos soy libre sí pero a veces basta con preguntarme ¿qué pasaría en mi entorno si yo no hiciera eso? para ver hasta dónde llegan las presiones ¿qué pasa si un día me pongo una minifalda después de un largo invierno sin depilarme? ¿a qué va a pasar algo? seguro que va a pasar algo digo una minifalda en condiciones cortita como debe ser ¿qué pasa? si en mi entorno yo que digo que llevo el velo porque yo quiero me lo quito un día no lo llevo ¿va a pasar algo? pues si pasa algo es para analizar hasta dónde llegan nuestras libertades y nuestras presiones y hasta dónde llegan nuestras conciencias y bueno luego está la tercera pregunta parece que pensamos que todas tenemos que tener un discurso desarrollado sobre nuestro atuendo y que además lo podemos explicar sobre todo las otras claro a mí nadie me pregunta ¿y tú por qué vas vestida así? porque es que si me lo preguntan igual digo pues ¿qué pasa? a las mujeres de cultura autóctona nadie les pregunta ¿por qué vas vestida así? no tenemos un discurso todas desarrollado sobre nuestra indumentaria y por qué voy así ¿qué es lo que he elegido? ¿qué es lo que es producto de influencia? y sin embargo parece que las mujeres de origen extranjero tienen que tener ese discurso y explicarnos clarísimamente pues de dónde viene lo que llevan y hasta qué punto es producto de la libertad para que nosotras podamos hacer nuestros juicios entonces bueno esto es un tema también para la reflexión y traigo una cosa más fijaos ante las indumentarias en general yo creo que todas diremos que lo mejor es que cada cual vaya como mejor le parezca ¿a que sí? y luego con la chavalería también mi alumnado me pregunta bueno pero esa chavala de 10 años quiere llevar el pañuelo digo pues yo que sé pues seguramente dirá que sí lo ha prendido en su casa menudo papelón tiene ahora entre la maestra que dice que está mal y la madre y el padre que dicen que está bien pues a ver vete a gestionar eso vete a gestionar eso y a ver cómo sales de esa pelea porque la pelea se está dirimiendo en tu cuerpo en tu cuerpo de 10 años no se están peleando entre ellos se están peleando en el cuerpo de esa chavala de 10 años y entonces la chavalería pues hasta una edad quitando excepciones que también la sae de chavalería que desde muy joven dice yo quiero esto yo quiero aquello pues se pone la ropa que la madre o el padre han puesto en la silla la noche anterior y no tienen tampoco un discurso muy sofisticado sobre lo que es conveniente o se quieren poner entonces preguntarle oye pero tú te quieres poner el pañuelo con 10 años tampoco sé yo y tú te quieres poner pues no sé pensamos en una chavala de 10 años tú quieres poner esos zapatos o esa o quieres llevar el pelo así pues no sé si les preguntamos tanto al resto claro con este tema pues la idea claro desde luego sería no excluir a las mujeres por llevar una indumentaria naturalmente incluso en el caso de que pensáramos que están oprimidas concho añadir otra opresión a eso expulsarlas del espacio público esta mujer de Vitoria que iba con un velo integral y que el autobusero le dijo usted no entra concho si pensamos que esta mujer está oprimida ya solo le falta que no la dejen entrar en ningún sitio que la oprima también el autobusero lo puede llevar porque quiere yo que sé lo que hay detrás de ese velo ponerlo con ella pero si es el resultado de una opresión cuántas opresiones más tiene que que sufrir y luego sí que marco en azul dos cosas bueno pues eso siempre decimos que es prioritario el empoderamiento de las mujeres dejar a las mujeres fuera dejar a una niña fuera del aula no creemos que la ayuda no contribuye a su empoderamiento a su emancipación a su aprendizaje para que tenga herramientas para estas chavalas antes del del vole y playa estas chavalas necesitan las herramientas del feminismo para saber lo que les está pasando porque si no no saben lo que les está pasando y cuando saben lo que les está pasando pueden tomar decisiones que pueden ser me encanta este bikini que no me lo quito ni para dormir o puede decir oiga que yo salgo a jugar y solo a jugar como estos pero para eso necesitas saber que es el patriarcado que es el binarismo que es la regla de la inversión en fin cuatro cosas que te permiten hacer un análisis y yo creo que esas herramientas las necesitamos todas vengamos del patriarcado del que vengamos y claro que la indumentaria merece un análisis desde el feminismo la indumentaria merece un análisis lo cual no quiere decir que haya que prohibirlo que haya que prohibir cosas y si y voy a decir una cosa que es un poco incómoda un poco incómoda y es que la indumentaria de las mujeres en todos los patriarcados es menos coherente con la temperatura que la de los varones ¿qué os parece? Esperar, esperar menos coherente con la comodidad menos coherente con la movilidad y nosotras para sacar a la calle un cuerpo como la sociedad espera que lo tengamos necesitamos un tiempo y un esfuerzo que los hombres no están obligados no digo que no lo inviertan algunos de ellos y que la sociedad no sea cada vez más exigente con ellos pero no están obligados y nosotras en muchos casos nos sentimos obligadas y hacemos una inversión de tiempo de preocupación de dinero mencionó la depilación ¿de qué podríamos hablar? ¿de qué podríamos hablar? aquí y estos son nuestros patriarcados claro que son distintos y entonces lo que se ponen en este país y lo que se ponen en aquel y en aquel otro pero lo que os estoy diciendo de incoherencia con la temperatura la movilidad y la comodidad es general entonces yo creo que claro que la indumentaria masculina y femenina merece análisis de ahí a prohibir las sandalias de tiras porque son más incómodas que estos zapatos para pisar charcos hay una distancia que no deberíamos traspasar no sé cómo lo veis aunque a la maestra a veces le preocupa que hay niñas que vienen con sandalias de tiras lo cual les impide que en el recreo puedan jugar casi a ninguna cosa pero la maestra no deja a esa niña en la dirección y le dice hasta que no te pongas un calzado en condiciones no entras en el aula no sé si me estoy explicando bueno podríamos hablar de más cosas pero me gustaría enseñaros unas fóticos a ver qué a ver qué os parece porque seguramente habréis visto bueno esta esta ilustración también me gusta es de la pulga snob y fijaos que gráfica lo siento aquí a ustedes no los atendemos dice el camarero ¿por qué? porque maltratan a sus mujeres ¿qué os parece? y entonces tenemos a este señor que está maltratando a esta señora por ejemplo claro pero parece bueno esta es la actitud del señor del autobús que dice usted no entra bueno la dejo fuera señora la dejo fuera porque en su colectivo maltratan a las mujeres lo que estoy haciendo yo ¿qué sería? bueno fijaos esta es esta es una foto de hace pocos meses hubo en Flandes una una exposición sobre la cultura musulmana y delante se colocó una concentración anticultura musulmana bueno la palabra islamofobia es una palabra que hace cinco años no necesitábamos o no yo no oía y sin la cual ahora no podemos explicar lo que ocurre en nuestra sociedad islamofobia miedo desconfianza hacia el islam esto bueno siempre ha estado presente en nuestra cultura pero ahora ahora lo podemos nombrar porque es cada vez más más evidente bueno pues esta chavala hay que fue hacerse unos selfies delante de la de la manifestación la traigo porque lleva pañuelo pero pienso que a ninguna de nosotras se nos ocurriría que esta chavala parece una pobrecita chavala que no está empoderada ¿nos parece que tiene fuerza? ¿eh? que tiene que esta chavala tiene valor ¿por qué pensamos que las mujeres que llevan pañuelo son mujeres sumisas que no son capaces de pensar en fin traigo bueno también estas dos hicieron la foto una lleva pañuelo y otra no son entre ellas tan diferentes realmente ya veis que se están riendo del colectivo que está detrás pues yo diría que bueno pues que que tienen criterio ¿no? esta otra lleva algo en la cabeza pero no es un pañuelo que se identifica con la cultura musulmana con lo cual seguramente puede pasar sin ser criticada y sin que la miren de ninguna manera esta es otra manera de llevar la cabeza y el resto del cuerpo más habitual aquí ¿eh? merecen crítica unos una sí y otras no prohibición unos sí y otras no este es el bloque 8 de marzo de la manifestación del 8 el bloque de la manifestación del 8 de marzo soy mujer soy libre visto como quiero y ya veis que hay veis que hay mujeres de distintos tipos que están están bueno reivindicando exactamente lo mismo el ir vestidas como les parezca sin que nadie las critique o les diga como tienen que ir esto suena también a que sí juegos de río 2016 voleibol playa a la izquierda la jugadora una jugadora de Egipto a la derecha de Alemania la equipación de la jugadora de Egipto fue muy comentada y muy criticada como muestra una vez más del patriarcado de esta mujer por parte de su cultura de origen ¿qué os parece? hubo quien dijo ¿eh? muy incómodo muy incómodo sí, sí lo otro es más cómodo ¿te parece? no, no yo sí, sí pero sabes qué pasa tú has visto alguna vez bueno seguramente habréis visto jugar a voleibol pues hubo unos campeonatos hace dos años en agosto ¿sabéis que una buena parte del tiempo las jugadoras de voleibol playa se lo pasan colocándose el bikini sacándose el bikini y colocándoselo porque no en fin entonces pues sí aquí tenemos un análisis un análisis claro hubo quien dijo pero bueno ¿qué va a ser? que el bikini es la reserva ideológica y cultural de occidente al final fijaos para que nos hagamos una idea los hombres juegan a voleibol playa así los de un equipo y los de otro el de la izquierda es de Qatar y el de la derecha de España aquí hay un análisis sobre la indumentaria ¿sí o no? pero bueno también tenemos esta foto las de voleibol de la izquierda son españolas ¿por qué se pusieron ese día el traje largo? no lo sé la otra es un atleta egipcia que compitió en Río y esta iba pues de una manera que nos parece más occidental os voy a traer también esta prenda porque sabéis que este verano ha sido objeto de debate esto que tenemos delante que es el famoso Burkini que fue prohibido en las playas francesas por varios alcaldes este verano el nombre de Burkini es seguramente inadecuado aunque ya se ha extendido tanto que es difícil de erradicar porque no es verdad que sea el equivalente del Burka para ir a bañarse un Burka es eso que vemos ahí esto no es el equivalente del Burka sería el equivalente del pañuelo o del hijab sería el equivalente esto que se llama Burkini ahora y que podemos llamar bañador largo bañador completo si queremos hemos visto imágenes este verano de una violencia yo creo terrible y simbólica también terrible que están aquí por ejemplo una mujer en la imagen de arriba de la izquierda durmiendo en la playa con un bañador largo a la que se acercan cuatro hombres armados cuatro policías y le piden que se quite parte de su ropa y veis en la imagen de la derecha y aquí como se va despojando y ellos hacen el paripé de mirar a ver si lleva algún elemento peligroso debajo de la camisa debajo de la camisa el resto de la gente estaba en la playa y no y no y la policía le pareció que toda esta gente llevaba la ropa adecuada y nadie dijo nada de pero oigan dejen esta mujer descansar si ella hubiera llevado un neopreno de cuerpo entero le hubieran obligado a quitarse la ropa no ¿qué le pasaba a esta mujer? ¿el problema cuál era realmente? ¿qué parecía? musulmana ¿qué parecía musulmana? bueno estas mujeres de la derecha también van a la playa con mucha ropa pero no seguramente los gendarmes no se van a acercar a ellas para indicarles que deben quitarse algo también hemos conocido este verano una visita de Madonna a las playas de Iparralde y tampoco iba en bikini como veis sino que iba muy cubierta pero no parece musulmana entonces pues y luego pues traigo esta foto porque vemos bikinis y bañadores bueno aquí hay más bien bañadores de todos los estilos hay más largos más cortos con su pareo el pensar que uno de ellos es inadecuado con qué se relaciona realmente traigo por último esta viñeta que está que es de a ver Susana Marten yo creo que la la letra es de June Fernández y dice esta es una mujer inva de Namibia que está indignada por las noticias que le llegan de España y la mujer dice hay que liberar a las europeas del mandato patriarcal de cubrirse el pecho obligadas por sus hombres y por su religión y es verdad que nosotras tenemos el mandato patriarcal de cubrirnos el pecho un hombre de aquí de Araya va al monte y se hace calor se quita la camiseta y se la pone así o se la pone en la cintura a ver qué pasa si una mujer hace eso eso aquí no se puede hacer pasan cosas pasan cosas pero esta señora esta señora de Namibia considera que esto es una injusticia y que tiene que liberarnos pues va a tener un trabajo bueno pues traigo el tema de la indumentaria porque yo creo que refleja bien los conflictos que sentimos en este patriarcado con los rasgos que percibimos de los patriarcados de otras mujeres y cómo nos centramos en los cuerpos de esas mujeres yo creo que ahora mismo no hay un discurso que vaya en el mismo sentido por parte del feminismo las feministas tenemos diferentes opiniones sobre este tema sobre el velo sobre el burkini sobre el bañador largo mejor dicho tenemos distintas opiniones y también las feministas de cultura musulmana de origen de cultura de origen musulmana sean ahora musulmanas o no lo sean pero de esa cultura feministas marroquíes feministas argelinas y unas hacen hincapié en que las mujeres deben poder llevar lo que quieran y otras se muestran muy preocupadas por la extensión que está adquiriendo el ponerse el velo en sociedades que lo estaban dejando el velo y el bañador largo las presiones que se sienten en determinadas sociedades en determinados lugares para que las mujeres cubran su cuerpo entonces hacen hincapié en eso en este tema y ya dicen ha habido muchas feministas que han luchado mucho para que las mujeres pudieran elegir si se ponen el velo o no y ahora se está extendiendo de una manera que nos preocupa bien pues yo tenía tengo también una última cosa que comentaros ¿qué quieres decir algo? y es pues traía otro caso que os digo rápidamente cuál es para porque esto nos nos lleva a la cuestión del relativismo cultural y es un caso que se produjo en Gerona hace poco tiempo bueno quizá un par de años no menos pues en el 2015 y es este una familia musulmana se opone a que su hija acuda a clase de natación que podría ser de otro origen por aquí pone musulmana podía haber dicho pakistaní podía haber dicho yo que sé de cualquier lugar se opone a que su hija acuda a clase de natación y entonces en la noticia se indica que la maestra pues denunció esto a los servicios sociales del ayuntamiento y bueno pues indicaba en su denuncia que este caso atenta contra los más elementales valores de la igualdad de sexos de no discriminación en un centro público y entonces os traigo este caso porque para mí es diferente del anterior para mí es diferente del anterior porque en la escuela pensamos que la igualdad de género es un valor que las familias no todas las familias lo tienen y no todas las familias lo practican no estoy hablando de las familias inmigrantes estoy hablando de cualquier familia esto de que la igualdad de género es un valor y es una práctica hay muchas familias como bien sabéis que ni lo consideran ni lo practican aquí y en cualquier lado pero la escuela para la escuela sí es un valor y es su objetivo que se convierta en una práctica aunque a veces lo logra a veces no del todo y con dificultad entonces pues aquí sí que pienso que no podemos caer en el relativismo cultural y que los niños tienen que aprender a nadar y que las niñas tienen que aprender a nadar entonces aquí hay que hacer un trabajazo un trabajazo con esa familia un trabajazo un trabajazo que no consiste en ir al periódico a contarle a contarle lo que ha pasado os dais cuenta ¿no? si veis la noticia además pues es que pues aquí se cuenta que las rígidas creencias de los progenitores impidieron llegar a un acuerdo después de salir en el periódico ya me diréis qué capacidad de negociación hay para sacar este tema adelante para sacar este tema adelante entonces bueno aquí tenemos también pues yo creo que un mundo muy interesante ¿no? y bueno y leo solo lo que tengo subrayado cuando tenemos un conflicto en el que se mezcla lo intercultural y lo que tiene que ver con el género porque esta familia sí estaba mandando a nadar al hijo pequeño pero a la hija no la estaba mandando nos interesa saber qué es lo que hay detrás detrás de esa decisión y a veces es necesario pues hablar mucho y de una manera muy respetuosa y con mucha consideración para saber realmente qué es lo que está pasando ahí a ver si es porque la familia considera que ir con un bañador o con un bikini a la piscina es inadecuado voy a decir o tiene miedo de que los vestuarios sean mixtos o si llegamos a saber dónde está la cuestión pues podremos negociar sobre ella porque yo os pregunto para la escuela es un valor la igualdad es un valor también que la chavala aprenda a nadar es un valor de la misma importancia que la chavala vaya con un bañador pequeño a la piscina o podría llevar uno un poco más grande se puede negociar sobre eso se puede negociar pero claro para eso tenemos que localizar dónde está el tema y distinguir lo importante de lo secundario y lo importante no es el tamaño del bikini por ejemplo y si la chavala se quiere duchar en una en una ducha con cortina hay mucha chavalería que se quiere duchar en una ducha con cortina por diferentes motivos vimos en una sociedad que ha pasado de no enseñar nada a la ducha corrida para todo el mundo y hay mucha gente que nos sentimos incómodas en esa ducha corrida y gente que viene de otros países también sobre esto se podría negociar quizá ¿no os parece? o es un valor que obligatoriamente nos tengamos que duchar todo el mundo desnudos y desnudas juntos sobre esto podríamos discutir por lo menos os pregunto entonces bueno buscar el fondo de la cuestión distinguir lo importante y luego yo lo que le digo a mi alumnado entre los miembros y las miembras de la comunidad escolar de cualquier origen no estoy hablando de gente de origen extranjero por supuesto aquí habrá más del otro hay actitudes racistas en las familias hay actitudes machistas elitistas homófobas y estas son las familias algunas de ellas que tenemos en la escuela como maestra algunas familias mías son así pero resulta que mi objetivo es la chavala el chaval la alumna el alumno no es mi labor transformar a la familia ojalá pudiera algo le llegará de lo que hago si lo hago un poco bien a ver algún eco podría tener pero no es nuestra función transformar a las familias en la escuela el objetivo es que esta chavala vaya a la piscina aprenda haga gimnasia lo que sea y hay gente con más y menos habilidades sociales de la cultura local y de otras culturas entonces a veces encontramos es que es una familia con la que no se puede hablar es que no es nada receptiva es que no tenemos química ya mira si ya te entiendo pero tú quieres que la chavala vaya a la piscina pues hay que currárselo va a haber que currárselo y esto es la diversidad que exige esfuerzo un esfuerzo que no exige la homogeneidad y esto en la escuela lo sabemos muy bien y además a la chavalería mía de esta chavalería de 20 años le digo ojo somos profesionales de la educación a mí no me vengas con que no tienes química con la familia es que tú no eres su vecina tú eres la maestra entonces a mí la química me importa poco tú eres profesional de la educación y eso implica que gestiones tus reacciones y tus sentimientos para buscar opciones que sean éticas y que sean estratégicas para la chavala para el chaval y a veces yo creo que entre los profesionales y las profesionales a veces es que no hay forma es que no sé qué bueno puede ser puede ser pero nuestras actitudes a veces pues y bueno para terminar pues el conflicto es parte de la vida claro está de la escuela la escuela es un lugar conflictivo no tiene vuelta de hoja es que es así tiene que ser así es un lugar social donde hay diversidad de muchos tipos en muchos aspectos y está bien que sea conflictivo primero porque no puede ser otra cosa y segundo para aprender a gestionar el conflicto ya dentro de la escuela y la gestión requiere esfuerzo en la escuela y en la sociedad y pues eso nadie ha dicho que sea fácil pero estos modos de funcionar generan actitudes que nos interesan que pueden ser interculturales y yo creo que ya lo voy a dejar aquí permitidme me encontrará con estas fotos yo las enseño imaginaos que os mandan a hacer un trabajo a esta comunidad que vive en el sur de América y claro os queréis integrar también claro para que no digan en esta comunidad que no os integráis ¿os parece fácil integrarse en el terreno de la indumentaria? la primera semana no va a ser fácil llegar a la intercalación plena en el terreno de la indumentaria ya tenemos aquí este señor que puede ser de una ONG o un médico sin fronteras que está pasando un tiempo con este colectivo y que también quiere tener una actitud positiva con la sociedad de acogida pero le va a costar un poquillo quizá el ponerse al día con la indumentaria es que para nosotras y nosotros es tan fácil como creemos que es para el resto y termino sin más y le pongo la última la última si llevo porque tengo tengo esto es tengo diapositivas para aburrir pues ya está si os parece ahora os dejo un ratico que bien os lo merecéis para que digáis lo que os parezca o habéis los comentarios que os venga bien porque he dicho cosas que os han parecido mejor regular o menos bien si es que recasco el bien de tan a ver es que recasco bueno simplemente una breve reflexión y a continuación una pregunta ligándolo con los dos ejemplos que traías de bueno el caso de la de la reciente bueno chavala del velo en Vitoria y el otro que mencionabas de Lleida decías ¿verdad? de la prohibición de los cursos de atracción bueno no sé yo creo que nuestro problema como bueno sociedad en general es que afrontamos estos debates en clave de de prohibición e imposición es decir aquello que entendemos una prohibición pues bueno nos llevamos las manos a la cabeza y por tanto pues bueno reaccionamos tanto la escuela o la sociedad bueno pues en defensa de de esa familia o bueno mejor dicho de esa chavala o bueno del resto de chavales y chavalas que tengan que puedan tener bueno también derecho a ir a la natación o lo que sea y en cambio pues bueno en el otro caso pues se percibe un asunto como de imposición que es esa niña pues está obligada por su familia a llevar el velo por tanto bueno tenemos desde mi juicio tenemos que huir un poco de ese debate en clave de imposición prohibición y centrarlo en clave de derechos bien de género o bien de interculturalidad o bien lo que sea bueno sin más una breve reflexión y luego contiene una curiosidad al hilo también de las imágenes que traías del vole y playa conocemos la reacción de tanto hombres como mujeres de nuestra sociedad al ver a las jugadoras mujeres con no el bikini sino digamos su indumentaria y además hacemos un diagnóstico de bueno pues es una víctima de su sociedad patriarcal ¿no? ¿cuál es la reacción? bueno simplemente a modo de curiosidad ¿cuál es la reacción de los hombres ¿no? o mujeres de la sociedad egipcia por ejemplo ¿no? que es el ejemplo que traías cuando ven a la mujer en bikini ¿no? ¿también consideran a esa mujer víctima de esa sociedad machista en la que procede? o no lo sé pues yo tampoco lo sé la verdad no lo sé es difícil si alguien lo sabe o tiene alguna intuición nos vendría bien no sabría qué decirte no sabría qué decirte cómo lo ven yo de todas maneras así sin más me imagino que para algunas personas de estas otras culturas la indumentaria con la que aquí se juega el voleibol playa pues puede parecer también inapropiada pero no me atrevo a ir más allá y te agradezco el comentario la reflexión que has hecho no sé si alguien quiere añadir alguna otra reflexión o algún comentario sí me parece interesante cuando se plantea la integración en su en su sentido ya se explicaba al principio de yo mi identidad la mantengo pero a la vez pues quiero también participar en esta sociedad en la que estoy en este momento ahí me parece que aparte o sea más allá de esa reflexión hacia las culturas que vienen o gente que vienen de otros países me parece importante también porque dentro de nuestra cultura americana pues también da es una manera de 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 abrir opciones a la gente que en esta cultura también está imaginada porque es en su subcultura digamos dentro de nuestra cultura aquí hay subculturas y entonces cuando perteneces igual a una de esas subculturas también te puedes sentir que no estás integrada que eres un bicho verde que eres incomprendida que estás sola en tu propia cultura entonces que ese trabajo o esas actitudes hacia culturas de otros países que se ven como más evidentes en la diferencia cultural que se ven como más evidentes o de otros colores pues que ayude también el debate intercultural a trabajar esas actitudes intraculturales entre las subculturas me parece interesante por eso porque no es solo hacia las personas de otras culturas sino también de otras subculturas para reconocer la diversidad también que ya había y que sigue habiendo Sí, sí Sí, sí Cristina Yo añadiría al saco que cuando decimos o sea bueno tiene que ver con lo que has comentado de estandofobia y así pero también recordar yo misma me tengo que recordar a mí misma de vez en cuando que cuando hablamos de otras culturas ¿cuáles son esas otras culturas? porque no creo que a un alemán o una francesa o así o sea que nos parece muy entrañable que compre cada día una baguette o que aunque estando aquí veinte años le siguen cantando el pan francés aunque este ruso lleva veinte años aquí le encanta el violín y Sostakovich o lo que sea sabemos pronunciar ¿no? Sostakovich pero no sabemos pronunciar no sé cualquier nombre africano o así ¿no? o entonces o sabemos pronunciar gantagoitia y no sabemos pronunciar un nombre africano ¿no? entonces también es importante ver estas culturas también entre sí cuáles son las culturas que rechazamos o que o que al vuelo contrario que les damos como más puntos ¿no? por ser extranjeros ¿no? Sí yo estoy de acuerdo según Nora como sabéis hay un término que se utiliza mucho y que sirve para el análisis que es ese término que se llama aporofobia que es fobia realmente hay quien dice no es tanto xenofobia lo que tenemos sino que es más bien aporofobia que significa desconfianza fobia a quien es pobre de manera que hay personas de origen extranjero que por su origen por su condición económica pues no nos parecen inmigrantes siquiera son extranjeros y si eres alemán y vives en Canarias no eres inmigrante pero quienes han venido aquí a trabajar y se encuentran con una situación económica difícil pues reciben otra 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 percepción ¿no? si, si eso es eso es eso es claro si eres un buen futbolista eres menos negro eso es así si, si claro yo iría me quedaría más cerca yo de vosotros a partir de 25 años y no hace mucho escuché un comentario que decía un señor de Salvatierra o sea el toto ¿no? de Salvatierra hablaba sobre una extremeña esa chica tenía una música pues de allí extremeña una música y comentaba a la vecina fíjate tú que estos extremeños son ¿eh? todavía no se integran en este pueblo mira cómo está la música y que no para y encima cantando o sea que si nosotros que hemos venido del otro lado del charco tenemos crítica yo escucho a una persona que viene de allí de Extremadura que es nacional y le digo ese comentario y le digo pero ¿qué es esto? que ¿cómo es posible que siendo de aquí mismo tienes el rechazo hacia una música que ya estamos hablando de una música ¿no? de vestimenta no estamos hablando de simplemente de una música o sea que es que yo creo que comentamos y criticamos hasta de lo que tenemos dentro de casa yo me estaba preguntando cuál será la música de Agurain y me estaba acordando de Baristo pero no sé si sería eso a lo que se estaba refiriendo esta persona bueno pues si te descuida o sea que es que por comentar y por criticar a uno y a otro con la crítica de esta persona el árabe la saharaui es que yo no distingo ni cuál es la saharaui ni cuál es la marroquí porque como son tan raras yo digo ¿qué? ¿qué está diciendo que son raras? a mí me parece en este momento que el raro eres tú que estás criticando a estas personas ¿a qué quién son raros? ¿ellas o tú? yo me meto mucho con la gente ¿no? soy igual y yo también soy un poco rara porque es que me choca mucho es que están todo el momento y todo el rato criticando o sea critican a esta porque tienen el verbo puesto y si viene una latina en verano se pone la minifarda y el top y lleva la trípica afuera está ya ha venido a la constitución a España esta no es no está cómoda con su faldita ni con su no, no, no viene así porque ha venido a la constitución o sea si además somos si os dais cuenta con las indumentarias de las mujeres latinas hay crítica en la medida en que sus cuerpos no responden no responden a la norma a la norma de la belleza occidental el que lleven indumentaria que sea apretada en cuerpos que no son normativos esto aquí nos produce una gran sorpresa porque aquí las mujeres no normativas no llevamos esas indumentarias ocultamos nuestro cuerpo y solo las mujeres con cuerpos normativos no todas pero son las que llevan este tipo de indumentarias entonces aquí pues chocan pues concepciones costumbres aquí también siempre nos viene bien el análisis yo sí que quisiera decir una cosilla y es aquí hay personas de origen extranjero de otros países que viven aquí que son ciudadanas locales ciudadanas vascas y claro en este tipo de encuentros corremos el peligro de hablar siempre de lo negativo de acentuar y yo sí quisiera deciros a quienes habéis venido de otros países y estáis aquí que aquí hay una gran parte de la población que está encantada de que hayáis venido y que nos sentimos afortunadas y afortunados de poder compartir la ciudadanía con vosotras y con vosotros porque si no parece como que hacemos hincapié en todos los estereotipos en todo lo que nos falta en la incomprensión y no es así sino que aquí en esta allanada y en esta provincia y en esta comunidad autónoma hay mucha gente que bueno menos mal que tenemos diversidad ¿no? Sí, sí Sí, sí Sí, algo de eso que comentas María sí, o sea eso la verdad es que nosotros lo percibimos lo hemos percibido tanto gente que hemos venido de América del Sur como la gente musulmana o sea decimos por experiencia propia por los momentos que hemos compartido en nuestra asociación que también es la gente autóctona y vamos para verano por ejemplo las actividades que se hacen culturales estamos todos ahí comiendo juntos la persona autóctona comiendo un cuscús la persona musulmana comiendo una tortilla de patatas ¿no? o sea se vive ese sueño esa utopía de la interculturalidad que queremos por momentos pero se vive y se comparte y eso la verdad es que te da aliento y fuerza para seguir luchando por ese sueño por ese sueño de llegar hacia una integración efectiva con la interculturalidad ¿sí? Bueno a veces si Luja aprovechando que estás aquí igual nos puedes comentar de la cosita de tu vestimenta que la gente se canta a ver entonces es que hay muchos aquí nos critican a nosotros porque tenemos esta mala presa pero cada uno su su costumbre o cada uno yo quiero pisarla y voy desnuda cada uno su vida yo veo siempre unos hablando hacia abajo ¿por qué? ellos se llevan esa tela ¿por qué? ellos se llevan esa tela y por qué ustedes llevan eso nosotros también hay unos que se visten nosotros no le gustan ¿me entienden? entonces cada uno su cultura su costumbre su ¿me gusta? así te gusta sí me gusta pero a la hora de trabajar claro que hay que dejarla porque no se van a trabajar trabajar o sea que no es porque nadie te obliga no es meterse en la vida de uno no es porque nadie te obliga a llevar esa vestimenta es porque a ti te gusta llevarla y cuando quiere y cuando quiere quitarla y tú también nadie no puede decir nada hay unos ratistas sí pero pasa pasa que a las mujeres de otros países que han venido de otros países les toca explicar muchas veces por qué actúan así por qué visten así por qué y entonces bueno parece un poco equitativo o poco en fin pues a las otras mujeres no estamos en la obligación de explicarnos tanto no sé si podrías profundizar un poco en la idea del cierre de tu intervención de que no hay un discurso bueno digamos dominante o dentro del feminismo en relación a estos temas no te voy a pedir que te posiciones pero bueno sí que si nos puedes indicar tal vez bueno hacia dónde indican las tendencias qué es lo que debemos tomar como referencia o bueno no sé te doy un poco tu análisis sí bueno yo creo que a mí se me nota que estoy a favor del análisis y en contra de las prohibiciones entonces yo creo que el análisis a saco y además hay que aprender en la escuela hay que analizar yo creo que en la escuela tenemos un déficit tremendo y es que bueno a mí me llega la chavalería de 20 años a la facultad y no sabe lo que es el patriarcado claro que no lo explicamos en un minuto como aquí han hablado del capitalismo han hablado del colonialismo y no saben qué es el patriarcado yo creo que la chavalería de ahora necesita herramientas para el análisis y luego cuando ya puedes analizarlo tomas decisiones y que a veces me gustan más o me gustan menos pero yo creo que eso es importante y luego por ejemplo lo de la prohibición no funciona no funciona yo creo que éticamente es pobre pero estratégicamente también y a veces por ejemplo nos preguntamos en Francia decimos pero qué mal lo están haciendo en Francia qué mal lo están haciendo qué poco respeto con la diversidad procedente que ya es una diversidad local porque ya son autóctonos de tercera generación de cuarta generación ya no se puede decir que hayan son son gentes que son hijos, nietos ya de autóctonos pero de un origen ajelino donde se les ha dicho que eran franceses y que para eso no se les tenía que notar nada de dónde provenían donde las chavalas tienen que quitar el pañuelo para entrar en el aula en la escuela en todas partes está prohibido ahí no es que la escuela dijo no, no, no es que la ley lo prohíbe que las chavalas lleven el pañuelo al instituto a la escuela y vemos una una ruptura terrible social donde hay donde los colectivos de personas francesas de antiguo origen argelino y musulmán se sienten ciudadanas y ciudadanos de tercera categoría maltratados y maltratadas por la sociedad francesa y eso está teniendo unas consecuencias terribles entonces vemos que esa manera tan estrecha de entender cómo debe comportarse la gente qué debe llevar qué debe hacer no funciona no funciona entonces la prohibición yo creo que pues que es lo último es lo último pero herramientas para el análisis todas para que luego cada cual haga lo que mejor le venga guste o no guste pero por lo menos después de un análisis no sé si me he explicado no sé si era eso lo que por completar no puedo responder a lo que planteaba de Cáñez lo primero que diría es que el feminismo también es muy plural y muy diverso que no hay un único feminismo feminista ni una única manera de revaloridad hay muchos y muy distintos y ahora mismo yo creo que esto es uno de los temas junto con otros que divide mucho el feminismo feminista yo no sé si el otro día visteis una de las tótem del feminismo es Amelia Bancártet que parciala de vosotras que había hablado del feminismo la no sé y salía el otro día en una entrevista en el mundo con una crítica cero a que se tolerara que las niñas llegaran dentro de los colegios pues si no lo visteis y más el titular era no podemos permitir a los imanes lo que no permitimos a los curas un poco plural pues caos yo creo que también procede efectivamente de mujeres que han sido muy criticadoras denunciando como tú bien has dicho al principio de una oposición que ha supuesto pues la religión y la doctrina católica en nuestra sociedad y que de alguna manera y es cierto también que a veces no se ha explicado demasiado bien cómo se entiende el respeto hacia otras culturas diferentes y se ha identificado no el respeto hacia otras culturas diferentes sino que de alguna forma se está defendiendo que todo vale a la hora de interpretar cuando una opresión viene del islam y no viene de la nuestra entonces ahí yo creo que está muy mezclado se han unido mucho también con las posturas francesas donde las feministas oficiales también están en contra que las niñas vayan condeno a los colegios porque de alguna forma argumentan que si algo se ha conseguido en Francia es una valentidad de la escuela es decir que el debate es complicado o no es simple dentro del feminismo pues ahí está yo también comparto desde luego y como feminista la visión de Amelia que lo importante es el diálogo y lo importante es el respeto y de la misma forma como tú también decías antes que eso no nos tiene que llevar pues a con un buenismo que a veces también caemos en eso pues aceptar sin más que todo es válido hay actitudes que no acepto y que critico en la sociedad que estoy y que también critico en la otra sociedad pero como mínimo en la sociedad que estoy la conozco más y tengo una reflexión sobre lo que pasa por lo menos que se me exija al menos que antes de criticar lo que no conozco por lo menos pues eso pues pueda entenderlo preguntar y algo muy importante que tú has dicho que a mí me parece básico y es dejar que las propias mujeres expresen y hablen con su propia voz no con la nuestra pero vamos que el debate no es fácil yo creo os animo a que leáis la entrevista de Amelia Bancárquez en el mundo bueno porque yo no la comparto pero digamos es una postura yo diría bastante mayoritaria lo mismo dentro de una corriente de lo mismo y bueno y tendremos que poder debatir sobre todo esto como sobre otros temas si como la entidad a los curas el espectado no podemos transmitir no podemos transmitir a los imanes lo que no consienta a los curas como diciendo parece que quien está permitiendo pues por ejemplo además ponía ese ejemplo que las ella sin más hace un análisis para mí muy simple y que las niñas que se ponen velo responden exclusivamente a un mandato religioso entonces no vale no vale porque si estoy criticando ciertas posturas de la empresa aquí pues tampoco puedo permitir que porque tenga que respetar formas de ser de otras culturas esté aceptando mandatos religiosos de otras culturas punto y final también bastante siempre porque como tú has dicho y si preguntas si a ti te preguntan por qué te llevas la merfa pues la respuesta puede ser muy diferente y no siempre tiene que ir con la religión ni siquiera las que llevan el burka incluso pero bueno todo eso está ahí y es algo que lleva durante años estaba muy a la sombra de las feministas francesas creo claro y yo sí que creo pero es difícil hay que identificar de dónde vienen las presiones de dónde vienen las presiones y las opresiones pero es muy difícil de identificar a veces y a veces es muy difuso intuimos o pensamos que proviene de ahí en vez de ir a por las mujeres en contra de las mujeres la idea es identificar las presiones y actuar sobre las presiones pero eso a veces es muy difícil y si por ejemplo voy a poner un ejemplo local las chavalas jóvenes se depilan la vulva en esta sociedad en la que vivimos dicen que lo hacen porque les parece bonito y limpio pero el análisis feminista nos dice que es una costumbre que proviene del porno mainstream del porno de la corriente fin hegemónica bueno y una vez que he identificado la presión ¿qué hacemos ahora? quiero decir que es más fácil decir bueno vamos a identificar las presiones y las opresiones pero y a veces es ese imán bueno y ahora y lo otro es el teléfono móvil donde metes porno en Google y sale lo que sale y con 12 años como tienes teléfono y datos pues ya te sale eso entonces bueno pues es que aquí nos están pasando cosas identificar las presiones las opresiones e ir a por ellas pues tiene mucha complicación bueno este ejemplo yo creo que nos ha devastado bueno animaos animaos que tenemos mucho camino por delante y es muy chulo ¿no? merece la pena como lo veis las 9 y 4 y yo agradecer de verdad que hayamos tenido la oportunidad de que el primer diálogo que empezamos ahora en la gestora haya sido con Amelia Braciel y gracias a la asociación de la AI a vosotras porque esto es lo que pretendíamos o sea precisamente poder crear espacios de diálogo donde además con la gente y con mucha confianza podamos poner las contradicciones y hablar de ellas ¿no? pues animaros a que ya conocéis el proyecto animaros a darle una vuelta a los talleres que tenemos y que os podéis escribir y animaros a muchísimo que además vamos a hablar de violencia machista de mitos y rumores que lleva a ser el 9 de noviembre y va a ser en Tulanchi bueno pues estamos aquí a cabo que pues este es el primero y dando las gracias y dando las gracias a la ya por habernos aquí gracias gracias